El coordinador general de la Internacional Progresista, el estadounidense David Alder, elogió la voluntad de Cuba de cooperar con los países más pobres en la utilización de sus vacunas anti-COVID-19. El activista de la Organización de Izquierda afirmó a este noticiero que su visita a la Habana fue una experiencia inspiradora, una gran oportunidad para promover un sistema global de cooperación, de amistad y solidaridad en materia de salud. La posibilidad de venir aquí a aprender de esa experiencia y difundir ese aprendizaje por nuestra red mundial ha sido una experiencia que me honra, que me alegra mucho. El promotor estadounidense calificó de escandalosa la decisión del banco holandés ING de bloquear los fondos donados a su organización para viajar a la Habana y participar en una sesión informativa dirigida a promover los esfuerzos de Cuba en la inmunización de su población con sus propias vacunas. Es un escándalo, no solo porque es algo ilegal este bloqueo, porque en todos los países del mundo cada año están ahí, en las Naciones Unidas, completamente unidas entre ellos, que ese bloqueo no tiene sentido, ni legalidad. Pero es escandaloso porque es más allá aún de ese bloqueo, que los bancos no quieren que algún apoyo para el pueblo cubano llegue aquí. Pero lo sucedido a la Internacional Progresista no es un hecho aislado. En plena pandemia, la persecución financiera de Washington provocó la acumulación de cifras millonarias por cobrar como consecuencia de la negativa de varios bancos para trabajar con Cuba. Todo eso hay que denunciarlo, afirmó el coordinador de la organización progresista al tildar de fracasado el mecanismo COVAX de la OMS, el cual dijo, se sabía no iba a cumplir su objetivo de vacunar en 2021 al 20% de la población de los países pobres. Estamos aquí precisamente en la Internacional para construir una alternativa que es la COVAX, que es nuestra Unión por el Internacionalismo de la Vacuna, en que todos los países del mundo, realmente los países del mundo, y productores y científicos, sí van a lograr discutir los problemas, facilitar nuevos acuerdos y seguir avanzando en la vacunación del mundo. Con tan solo dos años de creada, la Internacional Progresista reúne a más de 120 organizaciones, partidos, sindicatos, movimientos sociales en todo el orden. Otro bastión de lucha a favor de Cuba y en contra de la genocida política que este 3 de febrero cumple oficialmente seis décadas tras la firma de la Orden Ejecutiva 3447 por el entonces presidente John F. Kennedy. Marisela Regasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.